Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Los líderes. ¿Qué cosas son los líderes? ¿A cuántos líderes conocen ustedes, amigas, amigos? Chicos, un líder tiene ciertos atributos, un líder tiene también ciertas funciones, un líder desarrolla unas actividades que generan que su persona se posicione al frente de los demás. Pero, ¿cuál es la función esencial de un líder? La función esencial de un líder debe de ser producir más líderes, no generar más seguidores. Fijarse bien, a un líder, a un líder, los siguen simpatizantes, los siguen personas, hombres y mujeres que se denominan seguidores. Pero si un líder se concreta única y exclusivamente a generar seguidores, no está cumpliendo con su compromiso como líder. Porque un líder no debe de generar ni producir muchos más seguidores, debe de generar, debe de producir más líderes, más personas que como él, en un momento dado, puedan liderear a otras gentes. Esa es la esencia de un líder. Esa es la esencia de un líder. ¡Gracias!